Soy Juan Luis Pérez, del Frente Hacemos Tucumán. Soy Alejandra Regues, tengo 29 años y soy candidata a intendenta por el Frente de Izquierda. Hola, soy Nanima Pechi, candidata a intendente de Fuerza Republicana por la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Mi nombre es Fernando Valdés, soy candidata a intendente de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Yo soy Ángel José Paliza, soy candidato a intendente por el Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda. Me llamo Marta Maribel Alibes, soy candidata a intendente por el Mixto Tucumán. ¿Cuánto subió el dólar este año? Aproximadamente un 30, 35%. Un 50, 60%. Alrededor de 5 pesos. Está en 48 y subió, estaba a la mitad. No, ni idea. De 20 ya iba a 45. ¿Cuántos habitantes tiene Tucumán? Un millón y medio, más o menos. Un millón ochocientos. Un millón y medio. Te puedo decir que en el padrón hay un millón doscientos mil habitantes. Votantes, perdóname, votantes. Según el último censo tiene un millón seiscientos mil habitantes. Según el INDEC, ¿cuánto necesita una familia para no ser pobre? Según el gobierno, 25 mil pesos en la canasta familiar. Y de acuerdo a los trabajadores del INDEC y su junta interna, 40 mil, que es lo que nadie cobra de nuevo. 27 mil pesos, una familia tipo. Alrededor de 30 mil pesos. La verdad que ni idea, pero nosotros vivimos al día a día. Y según el INDEC, necesita entre 25 y 28 mil pesos mensuales. 30 y 2 mil pesos. ¿Precio del boleto mínimo? 20 pesos, redondeando. 19 con 50. 19 con 50. Sí, también ha subido. 19 pesos con 30. Cerca de los 20 pesos. El delito que más creció en este último año. El robo. El asalto. El moto arrebato. Los moto arrebato, digamos. El de los rompehidrios. O sea, el asalto, el robo. Todas las tasas delictivas y todos los delitos en alza y mal. La cifra de desempleados en Tucumán. La juventud, un 50% de desempleo. El 34% de la población activa era el porcentaje de desempleados. Casi el 10%. No, la verdad que no sé. Hay más de 30 mil trabajadores desocupados, considerando solamente aquellos que están buscando trabajo. Es altísima, no tengo el dato preciso, pero es alta la cifra de desempleo.